vía Radio Miraflores punto TV Escuela Lima Yoga ofrece una oferta para nuevos alumnos donde podrás asistir a una clase diaria en cualquiera de sus siete sedes a un costo de ciento setenta nuevos soles por mes para más información ingresa a limayoga.com Noticias de innovación y emprendimiento en tecnología y negocios todos los lunes de ocho a nueve de la noche vía Radio Miraflores punto TV Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde Lima, Perú para todo el ciberespacio Yo soy Juan José Sandoval y esto es tecnología y negocios todos los lunes de ocho a nueve de la noche vía Radio Miraflores Televisión Este programa llega gracias al auspicio de AOC, líder mundial en la fabricación de televisores, monitores, tablets y próximamente una diversa gama de celulares smart Estamos en el Facebook como AOC Perú También un especial agradecimiento a UHI Perú Consultoría Contable Financiera y Empresarial UHI Perú es la solución para ordenar tu empresa Somos representantes de una de las firmas auditoras más grandes del mundo Visita nuestra web UHI Perú punto com Los protagonistas de la innovación en el país Están aquí en Radio Miraflores y nuestro primer invitado es Gustavo Cerreña Él es fundador de EVIS, es una escuela virtual de formación de riesgos y seguros Bienvenido Gustavo a Radio Miraflores Buenas noches Juan José, es un gusto estar aquí contigo Bueno, tú vienes de una amplia trayectoria profesional en el sector seguros y reaseguros Has sido gerente de una de las principales aseguradoras del país, La Positiva Y ahora estás emprendiendo Nunca es tarde para emprender Así es Sí, como has dicho Juan José, mi experiencia data en La Positiva La compañía en la que me inicié hace 35 años En Arequipa, de donde es la compañía Y en los últimos seis estuve a cargo de la gerencia general Este emprendimiento resulta de la fusión de lo que es tecnología con educación Nosotros hemos sido, con los socios que hemos fundado EVIS Escuela Virtual de Rijos y Seguros Hemos sido amantes de relacionar la educación con la tecnología Y EVIS es un resultado favorable de lo que significa ser la primera escuela virtual para estudiar seguros En el Perú Sí, para ser broker Corredor de seguros Ser corredor de seguros y reaseguros necesitas ciertas horas lectivas presenciales Bueno, ya no presenciales Pero necesitas tener ciertas horas para obtener una licencia Exactamente, ¿no? La normativa en nuestro país que lidera la superintendencia y banques seguros Dice que para que tú seas un corredor de seguros Es decir, un asesor En lo que significa riesgos para los clientes, las familias, las empresas Requieres dar un examen de calificación Para el cual necesitas cumplir con un requisito de estudiar 350 horas Las puedes estudiar de manera presencial en una academia, en una escuela de seguros O la puedes estudiar ahora en EVIS de manera 100% virtual EVIS, esta escuela es la primera escuela virtual, ¿no? En este rubro, digamos Exactamente, ¿no? Gracias a EVIS, muchos colegas pueden reforzar sus conocimientos Y aquellos que quieren incursionar en el mundo de los seguros Y de los reaseguros y de los microseguros Sobre todo nuestros amigos de provincias Ajá Que les es difícil, puedes venir a Lima, instalarse, estudiar, asistir a un aula Con el tráfico que esto demanda y las demoras consecuentes Ahora estudiar va a ser muy fácil Porque lo podrás hacer desde una tablet, una laptop, una computadora Desde la comodidad de tu casa, ¿no? Bueno, esta propuesta innovadora, ¿no? En el sector, ¿cómo se le puede mencionar? El sector seguro El sector seguro La llamada industria sin chimeneas, ¿no? Es un sector que aporta un porcentaje interesante al PBI Solamente como referencia, podemos decir que el mercado peruano En lo que significó el año 2015 Cerró con más o menos 3.500 millones de dólares en primas de seguros Primas que generalmente provienen del sector empresa, de las familias, de las personas, ¿no? Y que gracias a los seguros, hoy muchas de ellas están enfrentando los grandes siniestros Que han habido como consecuencia del fenómeno del niño, ¿no? Sí, por ejemplo, todas las inundaciones Todas las inundaciones Todas las inundaciones han generado pérdidas ¿No? Que mucha gente por cultura, desconocimiento ¿No? No aseguran ¿No? Cuéntanos un poco ¿Cómo es la cultura aquí en el Perú Con respecto a los seguros? Justamente Evis Como la primera escuela virtual 100% virtual para estudiar seguros Va a permitir que más personas No solamente aprendan seguros Para ofrecer el mejor seguro a los clientes Recordemos que los seguros son una necesidad Y lo digo así porque ningún empresario Debería pensar en relanzar un negocio Sin tener asegurados sus activos Sus bienes a sus personas Porque en realidad ese es el activo más importante Que por un siniestro, un terremoto, un incendio, una inundación O el fallecimiento Empezando de uno de los trabajadores O del mismo propietario De la empresa Puede generar grandes pérdidas Entonces todos debemos estar pensando en un seguro Y Evis es una propuesta justamente Para llevar el conocimiento básico De lo que es el seguro A las familias y a las personas ¿No? Seguros de accidentes, de salud, de hogar Que aseguren nuestros bienes Nuestros autos, nuestras viviendas Nuestras fábricas Contrarriesgos de la naturaleza Incendios, robo, etc. ¿Qué tan importante es para una empresa Asegurar en general? ¿Qué tipo de sectores tiene que asegurar? Es muy importante La actividad económica del país De cualquier país La forman las familias La forman las personas La forman las empresas Ellas conforman el sistema económico de un país Ellas tienen activos Tienen bienes de capital Tienen patrimonio Este patrimonio está expuesto Va a lo que se llaman los riesgos Porque un riesgo Es la probabilidad De que ocurra una pérdida Claro Y cuando un riesgo Se enfrenta a las personas Y a las empresas No distingue Sexo, color, edad Años Tamaños Ni antigüedad El siniestro ocurre y ocurre Y cuando el siniestro ocurre Ocasiona pérdidas económicas ¿Quién está preparado para resarcirlas? Las pólizas de seguro ¿Quiénes asesoran las pólizas de seguro? Los corredores de seguros ¿Quién? ¿Dónde se estudia para ser corredor de seguro? ¿Para ser una persona formada en seguros? Evis ahora es una alternativa Y sobre todo virtual Tú sabes que, Juan José Estudiar de una manera virtual Aumenta un 40, 50% La capacidad de aprendizaje De una persona Frente a la que está en un aula De una forma tradicional ¿Por qué? Porque la comodidad La tranquilidad Y la disponibilidad Para estudiar de manera virtual Es mucho más grande Entonces es una forma de llegar Como digo también A nuestros amigos de provincias En Lima en general también Para que estudien seguros De una manera virtual Claro que sí Es una oportunidad interesante ¿No? Para toda la gente Que nos está escuchando Que nos está viendo ¿No? A través de Radio Miraflores Televisión ¿No? Esta oportunidad Que ofrece Evis ¿No? Escuela virtual De riesgos Y seguros ¿No? Para que las personas Que no radican en Lima También puedan Avanzar con este curso ¿No? Que es importantísimo Para poder ejercer Para tener una licencia ¿No? Y poder trabajar Como corredor de seguros Exactamente ¿No? Estamos en Nos pueden ubicar En Facebook Como Evis Escuela virtual De riesgos y seguros Tenemos también Una página web www.escuelavirtualderriesgosyseguros.com Y también quiero acotar Que Evis También está haciendo Una plataforma interesante Para llegar con otros cursos Tú sabes Juan José Que hoy día Las normas sobre lavado De activos Son muy Muy serias Y precisas En nuestro país Ya la unidad De inteligencia financiera Ha nombrado Lo que se llaman Sujetos obligados Aquellos sujetos obligados Que tienen la obligación De tener un oficial De cumplimiento Que reporte Todas las operaciones Sospechosas Que pueden estar Llevando a lavado de dinero Así es Entonces Lavado de activos Entonces Evis Hoy día promueve Un curso Para trabajadores De corredores de seguros Para oficiales de cumplimiento Y ahora también quiero anunciar Para sujetos obligados Tú sabes Juan José Que los restaurantes Los hoteles Las constructoras Las empresas que venden automóviles Los estudios de contadores De abogados Los casinos de juego Son sujetos obligados Ellos tienen que tener Cursos básicos De capacitación Sobre lavado Y prevención De lavado de activos ¿Cómo estudiar? A través de Evis De una manera virtual Cómoda Económica también Y sobre todo Que no interfiere Con las labores De los trabajadores De estas empresas Se puede entrar En cualquier hora del día Y en cualquier día De la semana Buenísimo Buenísimo Escuela virtual De riesgos Y seguros ¿No? Es una escuela Innovadora Es pionera Aquí en el Perú ¿No? En este En esta nueva Faceta ¿No? Que estás realizando Gustavo A pesar de que tú Tienes también una trayectoria Como docente Catedrático Sí, sí En las épocas Que fui funcionario De la compañía De seguros Y en la que me inicié Mecanografiando pólizas Como digo Siempre he estado Muy interesado Por la docencia De llevar el conocimiento Al seguro Porque el día Que exista un cable Que uno pueda sacar El conocimiento De un cerebro a otro Bueno, ese día Habremos evolucionado Demasiado Pero mientras tanto Tiene que haber La traslación del conocimiento ¿No? Antes era con pizarra Y tiza Frente a un Un grupo de alumnos Hoy día es de manera virtual Claro Y definitivamente Gustavo Cerdeña Protagonista de la innovación En este país ¿No? Apostando por una Un entorno digital Novedoso Innovador Y que le va a servir A mucha gente Aquí en el país ¿No? Y para todas Las personas Que nos están escuchando Nos están viendo Radioescuchas Teleoyentes Cibernautas Amigos de Radio Megaflores ¿No? Que estén interesados En incursionar En el mercado De corredores De seguros Y reaseguros ¿No? Puedan contactar Con la escuela virtual De riesgos Y seguros No vayan a pensar De que uno tiene que gastar dinero Para venir a estudiar Aquí en Lima ¿No? Esta escuela Ofrece plataformas digitales Donde uno puede estudiar En línea A distancia Y poder obtener Esta cantidad de horas 350 horas ¿No? Para que uno pueda Poder hacer un poco más De desarrollo Un poco más de dinero ¿No? Para toda la gente No necesariamente Es para alguien Que quiera vender O tenga expectativas De marketing Sino para todo profesional Que también quiera incursionar En el tema De corredores de seguros Sí, también son alumnos De la escuela De seguros De EBI Son alumnos Aquellos profesionales De las empresas Públicas y privadas Que tienen ya En su responsabilidad Del área de seguros Funcionarios de bancos Del sistema financiero Por ejemplo Que también son alumnos De nuestra escuela Porque ellos quieren Reforzar también Sus conocimientos ¿No? Claro que sí Muchas gracias Gustavo Cerdeña Fundador de la escuela Virtual de riesgos Y seguros ¿No? Por esta iniciativa Felicitaciones Y muchas gracias Por tu visita A Radio Miraflores Muchas gracias José Un placer Bien Vamos a una pausa comercial Y seguimos con más tecnología Y negocios Aquí en Radio Miraflores Televisión Excelente Tenemos esto Hola Soy Juan José Sandoval Y quiero compartir contigo La mejor información Sobre innovación Y emprendimiento En el Perú Tecnología y negocios Todos los lunes De 8 a 9 de la noche Vía Radio Miraflores Punto TV Escuela Lima